Hola, somos Carly Paula y hoy vamos a organizar un comedor de diario. Recuerde que este espacio es uno de los lugares donde compartimos pequeños momentos en familia. Hoy les queremos contar algunos tips de cómo decorar un comedor de diario. La comodidad y practicidad son fundamentales para este tipo de ambientes. Una mesa funcional del tamaño adecuado para el espacio y unas sillas cómodas que te permitan disfrutar de esos pocos minutos de relax. Jugamos con el color de las sillas para comenzar. Entonces la mesa es lo más neutral posible. El color blanco nos da un efecto visual muy liviano y además aporta limpieza y luminosidad. Una linda idea es colocar un poco de plantas en un florero pequeño. Este toque natural siempre consigue dar equilibrio en cualquier ambiente. Terminamos de poner la mesa con una vajilla sencilla y detalles como los individuales para lograr contrastes de color. Como ven, el comedor de diario es un pequeño espacio de relax, pero también donde tomas fuerzas para seguir con tu día. Siempre súmale un detalle de color para lograr un efecto divertido y moderno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!